Muy buen día tengan todos ustedes, mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube El Autor y sus Libros, canal que se ve a nivel nacional e internacional. Y hoy les voy a presentar a una escritora que ya anteriormente nos había presentado uno de sus libros, Sexo y Poder, Crea tu Libertad Sexual. Yo creo que ya más o menos te das idea de quién estoy hablando. Ella es restauradora de arte, traductora y maestra de idiomas. También es maestra de Reiki, tarot terapéutico y arte. ¿Quieres saber cuál es el libro que nos va a presentar el día de hoy y el nombre de esta escritora? Pues el libro que nos va a presentar hoy se llama Familia sin Dios, Niños Adictos. Y el nombre de nuestra escritora e invitada es Florelisa Hernández Sánchez. Florelisa, bienvenida. Muchísimas gracias Reina, es un placer para mí estar aquí contigo. Gracias. Gracias. Oye Florelisa, tenemos hoy un nuevo ejemplar. Un nuevo de tantas cosas que tú haces, esto que manejas del arte, de los idiomas, de las traducciones. Ya nos habías presentado aquí Sexo y Poder, un libro que muchas de las veces nosotros manejamos como ciertos tabús. Pero hablarlos con conciencia nos ayuda a familiarizarnos más con estos ejemplares que depende del ángulo que lo veas, lo vas a ver de una manera objetiva y didáctica. Pero hoy traes un libro, Familia sin Dios, Niños Adictos. De inicio trae así como que un nombre que nos puede dejar mucho que decir, mucho que pensar, pero qué mejor que tú que nos digas a qué se refiere, por qué este título, qué trae el ejemplar, qué vamos a aprender. Porque cada libro nos trae una enseñanza. Gracias, gracias por tu presentación. Este es mi libro, esta es su portada. El dibujo de la portada también lo hice yo y pues es un niño triste. El título, pues es un título que mucha gente puede interpretarlo de muchas maneras. Para mí es muy sencillo. Lo que yo considero como Dios es la conexión que yo tengo como persona con algo más grande. Lo que me permite estar bien consciente, bien en el presente, conectada, diríamos. Entonces a eso me refiero cuando digo familia sin Dios. Cuando en las familias no se da esa conexión, cuando hay problemas, bueno, problemas siempre hay, ¿no? Pero cuando hay esa, pues esa falta de integración, esa falta de amor propio entre los padres, por lo tanto, amor propio entre, pues amor, o sea, como te digo, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, bueno, las generaciones de antes que éramos familias muy numerosas, pues se daba mucho estas situaciones. Ahora, gracias a Dios, muchas cosas están cambiando. Pero bueno, es a lo que me refiero, que cuando no hay esa escucha, esa conciencia, esa integración en la familia, los chicos, algunos, por ejemplo, pues yo hablo en este libro en particular de gente hipersensible, como ahora les llaman. Hay muchos nombres para ellos, pero son toda esta gente de la que está llena la farándula. Son gente que son muy sensibles, que les encanta expresarse en algún arte, que lo hacen muy bien, pero no se pueden integrar en la vida diaria y terminan en adicciones y a veces hasta terminan con su vida, ¿no? Hay en el libro, de hecho, vienen, pues millones de ejemplos de esta gente, como, pues son las famosas estrellas, ¿no? De rock o de lo que quieras. Entonces, eso es a lo que me refiero y es de lo que hablo en este libro. Me dirijo especialmente al público en general como para tomar esa conciencia de que la gente hipersensible somos gente súper valiosa, súper poderosa, súper firme, fuerte, resiliente y a la vez con la piel emocional delgaditísima y percibimos el mundo de una manera muy distinta al resto. Por eso ese asunto de las etiquetas de que si eres bipolar, esquizofrédico, depresivo, maníaco, ansioso, para mí no hay tanta etiqueta. Es gente nada más que es muy, muy sensible. Fíjate que acabas de tocar un súper tema, la sensibilidad. Y la sensibilidad con estos cambios que hoy acabas de mencionar son, a veces son aterradores. Sí, de hecho sí lo son. Y de hecho yo creo que la psicología pues está, se le ha pasado millones de tiempo tratando de dilucidar, ¿no? ¿Cómo tratamos a estos niños? Les damos chochos, no funciona, se vuelven adictos. No les damos chochos, lo único que estos niños quieren y esta gente especial quiere es poderse expresar. Tener un lugar seguro donde expresar todo lo que sienten porque ellos no sienten la vida como el resto del mundo. Entonces eso a los papás los aterra, dicen, híjole, este niño tan sensible se lo va a comer la vida. Entonces tengo que hacerlo fuerte a golpes, a regaños, a exigencias. Y exactamente pues funciona lo opuesto, ¿no? Que el niño se cierra más en sí mismo, se revela, se sale pronto de casa, se mete en problemas porque busca esa aprobación que no tiene en su familia con otras personas. Se embaraza de adolescente, no sé, pues ahí empiezan todos los problemas. Y yo siento que es una cosa bien sencilla y es nada más como una falta de entendimiento, de comprensión de todas estas etiquetas, ¿no? Que realmente son entender que no toda la gente somos iguales ni sentimos igual y que hay niveles. Y esta gente hipersensible, pues tú le puedes decir algo y para él puede ser un drama y el fin del mundo. Y es su percepción, no es el problema del que lo dijo, sino de la percepción. Entonces sí se les, no digo que se les trate con pinzas para nada, ese no es el asunto, pero sí comprender que estos chicos, niños, niñas, pues gente mayor, digo yo fui una de ellos, pues no se cuecen en la misma cazuela, pues, ¿no? Como distinguir esas diferencias y que son gente que son muy valiosa porque ven cosas que los otros no ven, ¿no? Esa misma sensibilidad tan extrema hacen que los niños se les acerquen, las mascotas, que tengan soluciones bien inteligentes para cosas, que vean muchas situaciones, muchos lados de una misma situación. Son excelentes mediadores también en situaciones, son excelentes psicólogos, consejeros, veterinarios. Entonces hay que ponerlos en las profesiones adecuadas, ¿no? Pero como te digo, al menos en mi caso, es como en el contexto donde yo crecí, pues es ese miedo a, ay, te vas a morir de hambre si eres artista, o ay, la vida es muy dura, tienes que hacerte más duro. Y eso, pues, nace de un afán de ayudar, por supuesto, y de un gran amor que tienen los papás siempre. Yo nunca he dudado, salvo en casos extremos, ¿no? Donde sí hay situaciones que no vienen al caso aquí. Pero bueno, los papás siempre están bien intencionados, ¿no? Con los hijos. Pero es como es eso de no tener ese, pues, ese entendimiento de cómo acercarse a ese tipo de niños, cómo abordarlos, cómo tratarlos para precisamente que ellos se sientan comprendidos, se sientan integrados y puedan dar eso, esa belleza que ellos traen al mundo. Para mí son gente que viene a hacer el mundo un lugar más bonito, porque por esa visión que tienen, esa sensibilidad, esa atención al detalle, esos talentos, ¿no? Es gente muy talentosa también que destacan en muchas artes. Y, pues, aprovechar eso. Si alguno de los que me escucha tiene a alguien así en su familia, nietos, sobrinos o algo, pues, a ellos les hablo, ¿no? A no verlos como raros o no empastillarlos, no, y no son nada más, pues, serían como del planeta de la sensibilidad, ¿no? Acabas de tocar. Perfecto, ¿no? Acabas de tocar un tema muy importante en el cual siempre nos vamos por el lado más fácil o por el lado menos complicado para los adultos. Muchas de las veces pensamos que, oye, lo vemos inquieto, lo vemos deprimido. Pero inmediatamente vamos a una consulta que es buena, pero a veces nos vamos a la consulta adecuada. Y la parte más sencilla es medicarlo. Lo acabas de comentar, medicarlo. Cuando la parte importante de todo esto es apapacharlo, escucharlo, entender, quiero pensar también que muchas de las veces nuestro ritmo, nuestra marcha, hace que nos vayamos por la vía más fácil o más directa que creemos. Sin embargo, importante el punto de poder detenernos un poquito, escuchar, ver inquietudes, y yo creo que eso va a ayudar mucho más que una medicación. Sí, pues la medicación para mí es un arma de dos filos porque, mira, a mí me encantan los creativos. Por ejemplo, yo soy súper fan de esa persona, Guillermo del Toro, de Guadalajara, que me encanta, me fascina. Y yo escuché una entrevista con él y él dijo algo bien sabio, que es eso que más te choca de ti, eso que no aceptas tú, que nadie acepta por lo que te critican, ahí está tu don. Y muchos maestros lo dicen, ahí donde está lo feo, ahí está el regalo. ¿Y qué es eso? Pues que entender que esa sensibilidad bien utilizada, híjole, te abre todas las puertas. Y la manera de bien utilizarla, pues es eso, alimentarla como una flor, y los medicamentos lo que hacen es que la bloquean. Entonces tienes niños que no sienten nada, que están como zombies, que están deprimidos, que no te van a dar lata, pero ya no están sintiendo. Y si no los médicas y no los entiendes, son chicos que de grandes van a tener adicciones porque no se sienten a gusto en un mundo sin arte, en un mundo sin belleza, en un mundo sin verdad, sin esa comunicación que tienen los niños. Los niños no te dicen mentiras, si estás gordo te lo dicen, si estás chimuelo también, son sin filtros. Desafortunadamente como adultos pues no podemos ser sin filtros porque es mal educado, no te educaron bien. Te enseñan a mentir desde pequeñito para no incomodar. Entonces, sí, yo pienso que es un problema social y que lo que sucede con estos chicos es que acaban en adicción, ¿no? Porque para no sentir y para caber en el mundo y para estar, pues no causar la incomodidad a nadie, pues empiezan a hacer otras conductas que van en contra de su propia naturaleza. Y al ser gente tan sensible, pues toman malas decisiones, confían en cualquiera, se dejan llevar y pues ya son los adultos desastrosos que se acaban a veces pues quitándose la vida o haciendo cosas, fracaso tras fracaso en parejas, en vida emocional, ¿no? Que ya llevan una vida como partida, ¿no? Porque por un lado pueden ser muy exitosos en su carrera, tú ves a las cantantes, ¿no? A Whitney Houston, a Dolores O'Riordan de los Cranberries, a todas, no te asómate, pues la farándula está llena, ¿no? De esa gente. Y pues es una pena, ¿no? Porque ahí dices, ¿qué pasa? Pues eso pasa, que no están siendo entendidos, que no están siendo, no se les está dando un lugar, ¿no? Y un respeto y ellos, pues son extremos, son gente que siente todo al mil. Luego nos preguntamos por qué. Él no era así. Él no era así, ¿verdad? Las situaciones y las circunstancias lo fueron orillando, nosotros mismos los hemos ido orillando. ¿Qué trae familia sin Dios, niños, adictos? ¿Qué podemos encontrar dentro? ¿Qué traen esos capítulos? Mira, yo eso, como de eso que te hablo, pues yo fui una niña de esas, y yo hablo desde mi experiencia, porque yo solo creo en eso. Yo no vengo a educar a nadie, ni a decirle a nadie cómo vivir nada. Yo hablo de lo que a mí, lo que yo viví, lo que a mí me duele, lo que me ha dolido. Y es básicamente, pues, narrar desde mi enfoque cómo el ser así me llevó a tener una infancia, pues, altamente medicada, a tomar malas decisiones, a sentirme fuera de este mundo que no pertenecía, a tomar malas decisiones emocionales, juntarme con gente que no me convenía. Y bueno, pues, al desastre, al desastre, ¿no? Porque cuando empiezas una decisión mala, te lleva a otra, y luego a otra, y luego a otra, y es un camino muy difícil de salir. Pero también hay esperanza, porque yo, aunque eso yo a veces decía, ay, es que me gustaría ser de otra manera, y ya entendí lo que dijo el Señor del Toro, que eso es mi don, eso es mi alegría, ¿no? Y por eso hago Reiki, y por eso hago Tarot, y por eso trabajo con niños y con arte, y porque tengo esa empatía y ese amor por la vida que, a pesar de todo lo que he vivido, no se me ha muerto, ahí está, ¿no? Claro, hay ratos en que sí he tenido momentos muy oscuros y muchas depresiones, pero también ya entendí algo, y es que esta sociedad en la que vivimos ahorita nos ha acostumbrado a todo que sea inmediato, a que todo sea gratificante, a evitar el dolor, a evitar lo feo, a todo es evitar, evitar, ¿no? Es como una burbuja, y la vida no es eso, la vida es las dos cosas, mezclar las dos y crecer desde esas caídas, desde esos fracasos, y bueno, el libro habla de eso, de recaídas que yo tuve, de, yo nunca estuve en drogas pesadas, ni mucho menos, fui pareja de alcohólicos, aunque ese ejemplo nunca lo vi en mi casa, mi casa jamás se consumió nada, ni cigarro, nada, sin embargo, yo fumé desde los 16 años hasta los 35, me tomé alcohol y fui pareja de alcohólicos, pero a mí la sustancia que me atrapó fue la marihuana, y la conocí a los 40, bueno, la conocí la primera vez a los 16, y me dio mucho miedo porque me educaron en una familia muy católica, entonces miedo, y luego a los 40, cuando mi papá murió, me recibieron con un cigarrito de marihuana, y, oh, horror, mala decisión, porque no hice el duelo, y aprendí, yo conocí como con esa sustancia, que no tiene nada de malo en sí, si no es el uso que le damos, o el abuso que hacemos de ella, pues a no estar aquí, y no puedes vivir una vida sin estar, ¿no? La vida es aquí, es ahora, es en la conciencia, entonces, bueno, eso es lo que narro en ese libro, mis recaídas, cómo fue mi relación con esa sustancia, cómo estuve también buscando toda mi vida respuestas, ¿no? Yo nací en una familia católica, pero pues no, nunca me resonó conmigo esa, pero busqué cristianos, me bauticé cristiana, budista, hice de todo, y como, pues siempre buscando respuestas que no encontraba, y nunca las encontré hasta que aprendí a estar conmigo, a conocerme, a aceptarme, tal cual, así, adicta, sensible, y eso pues pasó hace muy poquito, ¿no? Y ese libro habla justo de eso, de esa reflexión de decir, pues no, no hay respuestas afuera, afuera no hay nada, a este mundo venimos solos, nos vamos a ir solos, no, también esta gente tan sensible, pues esperamos todo de todos, creemos que todos nos comprenden, que todos sean como nosotros, que todos nos entienden, y pues te llevas muchos golpes, bueno, al menos yo me los llevé, ¿no? Muchas decepciones de confiar, pues en tu pareja, y mi pareja me decepcionó, y entonces, y no es ni bueno ni malo, ¿no? Simplemente como tener esa comprensión de que somos humanos, de que cometemos errores, y que está bien, eso está bien, y que una persona consciente, y que se quiere y se ama, pues pone límites sanos para la gente que permite en su vida, las relaciones que permite, y que eso es un camino bien, bien largo, bien espinoso, y que hay que hacerlo, porque aquí estamos, ¿no? Nada más tenemos esto, si hay más vidas, quién sabe, tal vez sí, pero yo lo que sé es que tengo esta aquí, ahora, y que la quiero vivir muy bien. Entonces, en ese libro están todas esas reflexiones sobre lo que son las adicciones, y las trampas de las adicciones, cómo a los adictos les encanta siempre estar acompañados, cómo al que se quiere salir se lo traen de las orejas, ¿no? ¿De tú a dónde vas? Cómo los adictos nos iniciamos con gente que nos ama, normalmente es una, a alguien cercano, en mi caso fue mi expareja, el padre de mis hijos, el que me inició en esto, y a veces con algunos hijos, pues son sus mismos padres, ¿no? Y cómo también, pues tenemos mala percepción de las cosas, de normalizar lo que no está bien, y entre el, te digo, pues al adicto le gusta siempre justificarse, ¿no? Entonces, bueno, en estas épocas también hay muchos grupos que lo hacen normal, y hay, las mamás marihuanas son más buena onda, y todas fumemos juntas, y al fin que no pasa nada, y no, sí pasa, sí pasa, ¿no? También en otra parte del libro hablo de una creencia que yo tengo en particular, y más personas, cito el libro donde también la vi, esa creencia, y es que cuando uno está fuera de conciencia, ya sea con alcohol o marihuana o cualquier otra sustancia, estás abierto, y este mundo, el que no vemos, como el de los personajes que ve del toro, o que veía desde chiquito, pues sabemos mucha gente aquí, ¿no? Algunos con cuerpo, otros sin cuerpo, pero no estamos solitos. Entonces, que estos descarnados, estos espíritus, pues se meten a la gente, y ahí están las posesiones diabólicas, o las cosas donde dices, ay, cómo puede ser que una persona tan buena haya hecho esto, pues si tú no estás en tu cuerpo, alguien más lo puede evitar sin problemas, ¿no? Entonces, también hablo de eso en el libro, y también del alcohol también, el alcohol a mí me parece una cosa que es muy socialmente aceptable, y todos estamos muy bien, y no hay disfrute sin alcohol, pero que también es pues algo a considerar, ¿no? Como dice el dicho, pues todo con medida. Desafortunadamente, eso es difícil, y para un adicto es imposible. Entonces, pues aceptar, si dices adicto, aceptarlo, y cambiar esa adicción por una al deporte, a mejorarte a ti mismo, a aprender más idiomas, no sea una que no te joda, que no te lastime, que te eleve, porque creo que mi conclusión después de todo esto es que, pues los seres humanos estamos destinados a la excelencia, y mucha gente lo ha sido, ha sido excelente, y no hay de otra, pues, y eso es trabajo duro, y es, cualquiera que te diga que es fácil, no, cualquier persona que tiene éxito, tú tienes que revisar su vida, y ha hecho muchísimo, y le ha dedicado muchísimo. Claro, eso no se ve, ¿no? En la entrevista no se ve, en el premio no se ve, pero no hay soluciones fáciles, ¿no? Eso es también algo que me quedó muy claro, y pues eso, mi idea es pues transmitirlo a gente joven sobre todo, ¿no? Como yo digo, los adultos somos cuetes quemados, ¿no? Ya vivimos nuestra vida, y nos queda compartir lo que hemos vivido. Pero la gente joven, pues, ser buen ejemplo para ellos, y platicar de estas cosas y que no sean tabú, ni el sexo, ni las drogas, ni las adicciones, ni nada de eso, porque, pues, los secretos matan, los secretos, pues, se ha visto, ¿no? En cualquier película que quieras ver o serie, siempre el secreto es lo que le pone al traste, a cualquier relación, a cualquier cosa que pudo haber resultado bien, ¿no? Entonces, sí, y también los niños supersensibles, pues, tenemos eso, al no tener filtro, pues, luego, luego detectamos las mentiras y los secretos y todo. Entonces, pues, eso, ese es el mensaje, y te digo desde mi piel, desde como yo lo viví, desde las experiencias que yo tuve, que, como te digo, no son nada así extremo, y conozco gente y he leído cosas de gente que sí de veras ha vivido cosas tremendas, pero, pues, al final, cada quien vive las cosas de, ¿cómo te digo? Tú podrás decir, ay, no te pasó nada, pero tú no sabes cómo las vivió esa persona, ¿no? Aunque sea algo muy chiquito, pues, para él puede ser un gran drama. Entonces, también una reflexión en eso, que hay que respetar, pues, el drama de los demás y entenderlo, ¿no? No, sin apapachar a los demás ni sin andar ahí pobreciteándolos ni haciéndolos víctima, pero sí tener esa empatía, ¿no? Tal vez a mí eso no me hubiera matado, pero entiendo que tú estés muy mal, ¿no? Y eso mereces mi respeto por eso, y hasta ahí, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que se busca con el libro y eso es de lo que trata. Fíjate que algo que trae tus libros y denota, me encanta uno, que ahora sí que nuestra escritora Florelisa Hernández Sánchez habla con transparencia, sus libros son parte de un ejemplo de vida y que te vienen dando este tipo de reflexiones, el que sí ocurre, el que sí pasa, que no lo podemos dejar a... o sea, juégatela, no va a ocurrir nada, pero también te puede decir y nos va a dar el cómo es salido, el cómo las cosas funcionan diferente si tú te lo propones y es lo que traen estos ejemplares. Tanto sexo y poder crea tu libertad sexual como este ejemplar del cual nos estás hablando de lo fuerte o pesado que trae, pero porque lo vamos a encontrar reflexivo desde ese punto de vista hay que verlo, que tiene mucha objetividad y cómo poder aislarnos o poder encontrar nuestro mejor camino para lograr un objetivo. Libérate de esas acciones y mejora tus funciones. Sí, tal cual, ¿no? Tal cual. Todos tenemos un gran potencial de ser la mejor versión posible de nosotros y la competencia no está afuera, entonces no mirar afuera. Y para mí el salir de todas esas situaciones y ver en lo que me he convertido y me da muchísimo orgullo porque nunca lo pensé y me da risa cuando a veces hablo con gente que no me ha visto en mucho tiempo y veo las cosas que me dicen y digo, ah, pues te quedaste con una versión antigua. Pero me da mucha alegría porque no me siento mal ni nada, al contrario, ¿no? Digo, guau, qué bonito, ¿no? Que eso era yo, ya no soy. El sí se puede cambia mucho. Sí, claro, y siempre pedir ayuda. Yo siempre digo, pide ayuda, solito no puedes. Hacerle al héroe, pide ayuda. Y solo por hoy también, ¿no? A veces las recaídas son duras, no está padre recaer, pero enseñan un montón. Entonces, pues solo por hoy y amándote un montón. Ya es suficiente, ya estás duro allá afuera, ¿no? Para que tú también seas tu enemigo y te estés ahí latigando. No, pedir ayuda siempre, ¿no? Buscar gente que te monitoree, a la que le puedas llamar y decir, oye, pues ayúdame, me siento mal. Eso siempre es importante. Y pues adelante, ¿no? Nunca rendirse. Pero desde el amor, no desde el látigo, desde el amor. Porque aquí nadie es guerrero, ni venimos aquí a rifar dolas. No, todo tiene que ser desde el amor. No, eso de las guerreras que son padre y madre y todo, híjole, eso nos ha hecho tanto daño en esta sociedad. Entonces, no, como cada quien tiene su lugar, ¿no? Y ser amoroso con uno mismo y no, pues no hacerlo. Es bueno la rabia y el coraje que a veces da y te ayuda a salir del hoyo. Pero sí amarte un montón y hacer todo con mucho cariñito. Eso es muy, muy importante. Se avanza mucho con eso y con la gratitud. La gratitud también es un gran abridor de puertas. Y agradecer sobre todo esos momentos más malísimos, aunque no lo sientas, aunque sea de dientes para afuera. Porque siempre hay un regalo. Y aparte te acostumbras a agradecer y se te hace hábito después, ¿no? Aunque al principio no lo sientes. Hay que vivir de las experiencias de otros para que si llegasen a pasar en nuestra persona o con nuestros seres queridos, pues hay que ver el lado positivo y decir, sí se puede, sí se puede. Y es más, mejor evitemos el tratar de caer. Este libro, Familias sin Dios, Niños Adictos, nos trae mucha reflexión y yo lo tomo desde el punto de vista. Si unos pueden, los otros también. Sí. Sí, por supuesto. Por supuesto. Eso sí es súper importante siempre considerar eso. Yo alguna vez se lo dije a alguien y me decía, es que lo haces ver fácil. Dije, no, no dije fácil. Dije, se puede. Fácil nunca va a ser. Y nada que sea fácil vala la pena, sinceramente. No, yo todo lo que he aprendido me ha costado muchísimo esfuerzo. Nada ha sido gratis. Tiempo, dedicación. Vencer la flojera. Claro que no es fácil, ¿no? Hay algo siempre adentro de uno que te dicen, no, no hay gran resistencia. Pero ni modo, pues ese es parte del show. Y hay que aceptarlo así. Y negociar, ¿no? Con esa resistencia. Y todos los días tenemos la oportunidad de ser nuestra mejor versión. Sí. Florelis Hernández, ¿dónde podemos encontrar este ejemplar? ¿Dónde está posicionado? ¿Y en qué formato lo podemos adquirir? Mira, está en pasta dura y está en e-book. y lo encuentras en Amazon. Amazon.com en todas sus tiendas. Está al precio de un dólar y así se va a quedar. Porque es un regalo. También vi que está en Mercado Libre y en varios otros lugares. Y ahí, pues, no son derechos para mí. Porque esos son, pues, piratas. Pero, pues, a mí la verdad eso no me tiene sin cuidado. Porque yo creo que este es un mensaje muy, muy maravilloso. Y mi intención es ayudar. Mi intención es compartir. Y yo creo mucho en el gane-gane. Entonces, cuando vi que estaba pirateado en Mercado Libre de Argentina, no sé dónde, dije, yey, yupi, ¿no? Yo no lo hubiera metido ahí, pero qué padre. Para mí esto, bueno, si alguna vez me ganaré la vida con esto, pues, será con alguna novela que haga así muy interesante. Pero esto es servicio social, ¿no? Esto de escribir de mi vida y de esas cosas dolorosas y duras y tabúes, para mí es un servicio social. Entonces, ahí está. Y también quien quiera, pues, se los mando con mucho gusto. No hay problema. El chiste es que sirva, que se cumplan las metas. Esto es algo que me encanta porque la transparencia que tú manejas, que tú plasmas, es aquello que muchos de nosotros no nos atrevemos. Sabemos que existe, pero no nos atrevemos. Y entonces, es ahí donde yo aplaudo la valentía de poder decir si hay, si existe, podemos transformarnos, podemos cambiar. Y el ejemplo aquí está. Entonces, es uno de los libros que yo los invito que lo adquieran, lo lean, que ustedes entren a Amazon, pongan el nombre de nuestra escritora Flor Elisa Hernández Sánchez y ahí les van a aparecer estos dos ejemplares. Dices tú, oye, ya adquirí sexo y poder, me falta familia sin Dios, es la oportunidad para que tú lo puedas adquirir. O igual, dices tú, no, tengo que leerlos de inicio a fin, los puedes leer en tu teléfono móvil, en tu computadora, o igual lo adquieres de formato de pasta blanda y tráelo, lo puedes rayar, subrayar, porque hay cosas tan importantes que cada vez que lo leas y lo releas y lo releas, vas a decir, esta partecita no la había leído, pero esta partecita también me resuena y puedo aplicarla. Así que también Amazon te da la oportunidad de poder calificarlos. Cuando llega ese momento de que digas tú, lo voy a calificar, voy a poner una reseña, ponle tu mejor reseña, porque son libros que están hechos desde el interior para poder reflexionar. Así que tu mejor reseña es parte de un gran alimento para cada uno de los escritores. Ponle su reseña, califícalo, ponle esas estrellitas que solamente estos ejemplares se pueden ganar con el que tú los leas y los podamos reflexionar. Tus redes sociales, ¿dónde te encuentras? Pues mira, con ese nombre Flor Elisa Hernández Sánchez, ahí me encuentras en todas, aparecen todas mis redes, en YouTube tengo un canal, en Instagram, en Facebook también tengo una página de escritora y también tengo otra que se llama Crearte Nayarit, yo vivo aquí en el estado de Nayarit, también en esa me encuentran en Facebook. Y pues también en mi página web ahí están todos los links que mi página web es www.florelisa.net ahí está hasta mi WhatsApp también, directito me llega cualquier comunicación. Ahí está, en redes sociales tú puedes entrar, ingresar, darle like, suscribirte a su canal de YouTube, hacerle preguntas, qué te pareció, qué te gustaría, algo, algo que se, que estés tú ahí pasando por un momento difícil, estoy segura que ella nos va a dar desde su experiencia, su mejor solución. ¿Qué tenemos o qué sigue Flor Elisa? Porque tú tienes tantas cosas que haces, mucha terapia, ¿qué sigue? Y te digo la verdad, no sé, no tengo ni idea, a mí el último año de la vida me dio un vuelco así bien grande y ya aprendí a no planear nada, a fluir, a vivir el día, a vivir al presente y pues ahora sí que a donde me lleve el camino, ¿no? Yo me queda claro que yo vine aquí a servir, no vine a disfrutar, por supuesto, a pasármela muy bien y nada más, ahorita de hecho estoy incursionando en música porque siempre tuve el sueño de cantar y de tocar un instrumento y participé, estoy participando en un coro que me encantó también la experiencia porque es un poquito como la vida, es buenísimo para domar el ego, cualquiera que tenga mucho ego, váyase a un coro porque ahí aprendes a escuchar a los demás, a modular tu voz para que no tapes a los demás pero también para que te puedas escuchar, es una gran experiencia de vida y trabajar en equipo pues bien padre, ¿no? y con música que es lo que más amo también, además de todo lo que hago, pues es un sueño. Ponerle armonía al día a día. Totalmente, sí. Pues nos vamos a retirar con esto porque no sabemos, ella dice que no sabe, pero yo sé y estoy segura que muy pronto nos va a traer una sorpresa en algo que ya está incursionando, la música, a lo mejor un ejemplar nuevo, algún otro libro de reflexiones, que sé y estoy segura que nos va a dejar mucha, pero mucha enseñanza. Flor Elisa, agradecemos mucho haber estado aquí en el Autor y sus libros, presentarnos este ejemplar, Familias sin Dios, niños, adictos, vamos a aprender mucho, vamos a poner límites y sé que también vamos a apoyar a aquellas personas que lo requieran o lo necesitan, así que yo los invito que la sigan en sus redes sociales, entren a Amazon, dejen su reseña si no lo han dejado y hazles sus preguntas, hazles sus preguntas porque yo estoy segura que ella nos va a dar su mejor respuesta. Flor Elisa Hernández, gracias, gracias, gracias por haber estado aquí en el Autor y sus libros. Gracias a ti, Reina, y muchas felicidades a ti también porque eres una persona, te sigo en tus redes y veo cómo eres imparable, cómo aprendes siempre, cómo siempre estás aprendiendo cosas, buscando y te admiro muchísimo. Me encanta, me inspiras. Gracias. Todo lo que haces me inspira mucho. Gracias, gracias, gracias. Ya saben, seguirla directamente porque no sabemos qué siga y con qué vaya a continuar ella y nosotros te invitamos a que nos sigas aquí en el Autor y sus libros, le des clic a esa campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y sepas en qué momento se presenta un nuevo autor, un escritor y un libro, un libro con el que quizás tú te podrías ver identificado. Gracias. 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 Gracias.